El Hotel Don Santiago Bellavista está situado en una pintoresca casa esquinera, a 200 metros de la estación de Metro Salvador, y ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y terraza privada. El alojamiento sirve el desayuno. Esta casa reformada data de la década de 1930 y cuenta con habitaciones de diferentes tamaños equipadas con televisión de plasma y decoradas con un estilo contemporáneo. Además, las habitaciones del Hotel Don Santiago Bellavista y disponen de suelo de parquet y ventanas grandes que proporcionan mucha luz. Todos los días se sirve un desayuno buffet que incluye fruta fresca y tostadas. El establecimiento cuenta con servicio de masajes relajantes y terraza y hay servicio de alquiler de bicicletas cerca. La recepción está abierta a las 24 horas y ofrece servicio de enlace con el aeropuerto Arturo Merino Benítez, situado a 20 kilómetros. El Hotel Don Santiago Bellavista se encuentra a un kilómetro del Museo de Bellas Artes, el Parque Forestal y la Casa de Pablo Neruda. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.